Soy Esperanza Rodríguez Guillén, actualmente presidenta de la Red Española de Filosofía y me dirijo al pueblo colombiano, porque ante la brutalidad con la que se han reprimido las manifestaciones en las calles de Colombia y la posterior violencia que se ha desatado, queremos desde aquí, desde la Red Española de Filosofía, pedir al gobierno colombiano, a las organizaciones internacionales y a todos los actores implicados en estos sucesos que hagan todo lo posible porque cese la violencia y desde luego que hagan todo lo necesario para que se respeten los derechos humanos del pueblo colombiano. Asimismo, y como asociación de filosofía y ética que somos, pedimos, rogamos, diálogo, reflexión y justicia. La ciudadanía colombiana no puede seguir siendo la víctima de esta violencia irracional. Desde España, desde la Red Española, la comunidad filosófica española manda un fuerte abrazo a todo el pueblo colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.